Vamos a bailar, vamos a disfrutar, para la cámara de Xiomara Producciones, los latis del ritmo, vamos a bailar Chino María, te vas, ella te va caminando, y cante y calma Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Oye señor Zahil Oye señor Winnie Que lindo, que lindo, que lindo Y seguimos Hola a las chicas de los desayunos Ahí estamos Y seguimos, y seguimos bailando chicos Y nos vamos Oye señor Winnie Seguimos, y seguimos Apareció para las producciones Música 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 ¡Bueno, señora Diana! ¡Oye, Salud! ¡Uy! ¡Oye, Salud! O sea, tremenda diversión para todo este público